VIVA LA VIRGEN 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 al final hicieras un poco de paralelismo con lo que vas a vivir esa noche de que es el último día, ¿no? Y a mí me gustaría también que... Un poco desesperado que no pare. Que tuvieras eso, una cosa con la cámara o el público como si fuera esa chica y que tuviera una cosa como de sexo musical. De deseo, ¿no? De deseo, de miradas sacales la fred sexual que existe y que yo no he visto todavía en el escenario, pero que mola sacarla ahora. ¿No? Estás destruido. ¿Nos acantes una vez? ¿Es como sin gasolina? ¿Prefieres descansar? Una vez porque creo que la tienes clarísima. Si nos haces una vez y pasamos a la otra. No es que esté destruido, es que creo que... como alergia... Sí, se te ve cara de alérgico. ¡Míralo! ¡Qué posición! ¿Cómo estoy? Descaderada. Descaderada. Pbk, pbk. La playback, ¿eh? No maqueta. Vea, concéntrate. ¿Dónde estás? ¿Qué? No maqueta. Possible candidate, yeah, who knew That you'd be up in here looking like you do You're making staying over here impossible Baby, I must say your body is incredible If you don't have to go, don't Do you know what you started? I just came here to party But now we're rocking on the dance Floor acting naughty Your hands are on my waist Let's get the music played We're hand in hand, chest in chest Now we're face to face Cause I wanna take you away Let's escape into the music Yeah, let it play I like the way you do this Keep on rocking to it Please don't stop the music Please don't stop the, please don't stop the Please don't stop the music Yeah, 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 yeah Talk to me Why? I want to take you away You're coming me I want to take you away пz ¡Suscríbete al canal! 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 Abajo, abajo. Yo quiero colarme. En una televisión. Y con un bigote. Aunque sea en backstage, no sé, la quiero ver. Venga. ¿Lo tienes claro? ¿Lo has una vez? Vas a tener pie de micro, ¿no? Seguro. Seguramente. Pues entonces... Pero después lo voy a reventar. Sí, pero quédate ahí con él, ¿sabes? Quédate ahí. Venga. ¿Sabes? Jamie Cullum, si tiene algo, es que tiene mucho poder. Es como... Me está diciendo... Él cuando hace esta canción dice, voy a hacer una canción de Rihanna y te va a gustar. ¿Sabes? Ya ves. Lo dice a la gente cultureta que en realidad... ¿Vale? Entonces es como... Venga, va. Control. Bye. Espera, 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 espera. No sabes cómo vas a hacer esto, ¿no? No. Pero da igual. Supongo que empezaré sin... Estáis destruidos. Yo tengo que decir que a mí me da la sensación de que mi sensación de que te viene bien empezar directamente en el pie de micro. ¿Por qué digo esto? Porque tengo la sensación... Pero es que... ¿Has estado con Vicky? ¿Es elección tuya? ¿El qué? Lo está haciendo para el ejercicio de... Estoy haciendo como el camino. Claro, estoy haciendo la estrellita. No he dicho nada. Recuerda, estoy aquí y necesito hacer algo para sacarme el estrés. No es la vergüencita de mirar hacia abajo. Yo te gusto. Te gusto. Déjale... ¿Has estado en mi ayuda? Pero te gusto, cuando lo haces, gusto. Vale, ahora. Se me ha dado una historia a mí. ¿Eh? ¿Eh? It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I was looking for nobody when you look my way. For a civil candidate, yeah. Who knew? You'd be up in here looking like you do. You're making stay and over here impossible. Baby, I must say, yo. Aura is incredible. If you don't have to go, if you don't have to go, don't. I like the way you started. I just can't hear the party. But now we're rocking on the dance floor. Dancing at it. You're dancing around my waist. Just let the music play. Well, had it had just a test. Now we're faced to win. Now I want to take her away. Let's escape into the music. Yeah, let it play. I like the way you do this. Keep on rocking to this. Please don't stop them, leave me. Please don't stop them, please don't stop them, please don't stop them, leave me. Yeah. Yeah. I like the way you do this. Música Música Oh Please don't stop the music Please don't stop the music No, tienes super bien Si antes de decir please don't stop the music Ese que quieres hacernos entender Que va por el concurso Miras alrededor, cuanto más lo regales Vale Y lo que te va a ayudar Es tener una persona No una idea Ahora mismo no creo que estés con una persona concreta Lo he estado durante un rato Pero una concreta Usa a alguien que te guste Que te produzca deseo Real Que no te haga mirar abajito No, arriba la mirada Está perfecto Yo lo veo genial ¿Tú? Yo lo veo muy bien Creo que al principio Podemos hacer una prueba Puedes hacerla El principio Sin ir dar pasitos para adelante Para atrás El principio plantado Desde el principio plantado Vale Mirando a la persona Porque aunque dices Since you look my way Pero desde el principio estás contando Le estás contando cómo fue ¿Sabes? Cómo fue el encuentro Entonces mirando eso Y contándolo Parado Al principio Así Y luego ya cuando viene el clímax Ya te puedes mover ¿Vale? Vale A ver si así tienes más claro el foco Vale Puedes mover el resto del cuerpo Solo que te quedes en el sitio Vale No, pero ya lo estaba haciendo a propósito Es precioso O sea, si está precioso también Vale Otra vez No, pero ya lo estaba haciendo a propósito No, pero ya lo estaba haciendo a propósito No, 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 ya lo estaba haciendo a propósito Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que toda la energía que tienes que hacer, que te pide a moverte delante y atrás? O sea, yo te pido el cuerpo hacer así. Eso es todo energía que si haces así la estás soltando. En cambio, si estás así y la estoy diciendo, ¿sabes? Dispárala ahí. Vale. ¿No piensas lo mismo que yo? ¿Qué piensas? Es que yo lo veo perfecto. ¿Sí? Vale. Entiendo que los pasitos es porque todavía la he puesto en escena, la tenedora de Clara. Pero sí que está claro que todo lo que tú hagas por no perder energía con pasitos ni con gestos que no te valgan y irradies, ¿se entiende la palabra irradiar? O sea, que sientas que sale un chorro de energía de tus ojos, de tu cuerpo. No hay que hacer nada, simplemente sentir que irradias. Te va a ayudar porque eso es lo que hace falta para llenar estadios grandes, ¿sabes? Cuando no hay un primer plano. Ya, ya, ya. ¿No? Porque si hago así, así, o sea, lo que veíamos aquel día en clase con las estrellas que pusimos de ejemplo, lo de Beyoncé, ella entra y... Y si se mueve, se mueve porque... No, pero está y te hace la canción parada, sin ningún tipo de problema, así, entera. Y luego, y de repente acaba la canción y solamente hace... Y eso ya... O Michael Jackson hacía eso, clarísimamente. Michael Jackson se sacaba las gafas y... ¿Estaba parado? ¿Cantaba la canción entera y...? Y eso tiene mucho valor porque irradia mucha energía. Pero que sea una elección, o sea, si me muevo es porque me estoy bailando, pero que no sea que no me doy cuenta y que estoy haciendo pasitos, que sea una elección, que sea un... Sí, o sea, que a ti te pide la canción presencia. Claro, si te mueves, que sea por algo, porque estoy bailando. Pero es que moverme para contar una historia, o sea... Presencia. Primero cuentes. ¿Sabes? Luego te puedes mover. ¿Sabes? Pero que controles. Que tengas el control de la situación. Yo la veo muy bien. Georgia. On my mind. ¿La hacemos una vez? Vale. Yo tengo la sensación de que el otro día la llevabas un poco con el piloto automático. Puede ser. Como ya esta me la sé, la he hecho mil veces y ya está. Entonces... ¿A quién se la vamos a dedicar? A... A una amiga que es como una hermana. ¿Sí? ¿Y se la solías dedicar siempre? Sí. ¿Siempre? Yes. ¿La quieres mucho? Sí. ¿Sí? De hecho, el videoclip lo hice con ella. ¿Él? Que, de hecho, el videoclip lo hice con ella. Vale. Entonces... No te vayas al piloto automático. Vale. Cuéntamelo desde hoy. Hace mucho que no la ves, ¿no? Sí. Pues cuéntamelo. Pues eso. ¿Nos lo puedes contar desde ahí? Vale. ¿Sí? Vale. Hazle saber que esta canción sigue siendo para ella. Ok. Vale. ¿Vale? Pero desde hoy... Mira. Georgia. 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 In the whole day. Just an all sit so. A small light through the pipe. Oh, the irons retire me. Oh, the eyes smile tenderly. In the whole day. See them peaceful. Dreams I see the road. And the road. Play back soon as I'm talking about you, Georgia. Georgia. My sweet Georgia. Ooh. No peace, no peace or fight. Just an all sweet song. Ooh. Ooh. Make it Georgia on my mind. Light sucking up a Georgia. Yeah. Ooh. 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 Genial. Superbien. Superbien. Oye, al principio la letra es diferente a la que dices. Sí. No, pero no es la que está. ¿Pero cómo es? Georgia. Georgia. The whole day through. Just an all sweet song. A small light through the pipe. A small light through the pipe. Vale. Hay dos cosas en la canción. Esta es lo que estás haciendo, la dulzura, que está fenomenal. Pero justo dice una cosa que es, siempre el camino me lleva a ti. Sí. Igual que dice, no peace, o sea, no encuentro paz. Y cada vez que suena esta canción, me acuerdo de ti. O sea, que tiene que estar también el matiz de que te echo de... O sea, estoy querido. Te quiero mucho y es muy dulce tu recuerdo. Pero hay algo nostálgico. Sí. Bueno, es que yo con esta chica nos conocimos desde los tres años, ¿eh? Por eso. Me falta un poco el recuerdo de que siempre que canto esta canción me voy contigo cuando tenía tres años. Sí. Me falta esa nostalgia un pelín. Vale. ¿Vale? ¿Nos haces una última vez? ¿Tú tienes algo, Javi? No. Que me gusta... Esta canción me gusta cuando te la he visto hacer porque la haces muy delicada. Sí. Eso me gusta. Sí. Pero que no te quede plana, dulce y ya está. Piensa eso. Siempre no encuentro paz, te echo de menos y cuando suena esta canción, siempre estoy contigo. Hay un pelín de tristeza, creo. Sí, un pelín. Es nostálgica. La canción es nostálgica. Sí. El Charlie Charles lloraba cuando la cantaba. Por eso. Entonces piensa eso. Piensa que, joder, es una persona que no hace mucho que no ves. Vale. ¿No? Piénsalo. Let's do it. Cierra los ojos. Di un recuerdo bonito que tengáis. Pues en el arte tomando algo. Es que básicamente es eso. Desde hace unos cuantos años. Por desgracia. Vale. Pero no, el viaje a la Londres también. No. 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 ¡Gracias! 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 No me des ni un puto piloto automático, ¿eh? No, 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 te lo prometo. Ni los pases de ahora, ni la gala, ni nada. Y en... Es bonita una cosa con el... ¿Dónde está la potencia? ¿Qué es la gala de demostrar? Que el Prius Dostad Music de disfrutar se convierte en una cosa desesperada de por favor que no se acabe. Sí, afuera. Es éxtasis. Pero a veces es un ruego. Pero dínoslo a todos. Va, perfecto. Lo tienes perfecto. Una cosa, ¿sabes? Porque has dormido poco y es como si tuvieras una resaca. Por eso estás así. Es así, porque a mí me pasa. Es que ha dormido muy poco y a Javi le sienta muy mal dormir poco. Encima hemos viajado y poco abrigados, cambios de temperatura, tal... Pero me pica el paladar. Lo cual no quiere decir que estoy con gripe, ¿sabes? Debe ser... Es lo que te digo yo. A mí me pasa siempre. 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 No... No necesariamente. Gracias.